Después de un largo viaje, Jiraiya consigue infiltrarse en la aldea de la lluvia como espía para conseguir información de Pain, a quienes todos los aldeanos y shinobis veneran como un dios. De hecho, ni siquiera lo han visto ni saben cómo es, pero saben que existe porque Pain fue quien acabó con la guerra que tenía este lugar, asesinando al mismísimo Hanzo de la Salamandra. Y esto ya es decir mucho, porque Hanzo era de los shinobis más poderosos del mundo, que incluso derrotó a los tres legendarios Anin. Se podría decir que estaba al nivel del colmillo blanco de la hoja o el cuarto Hokage. Pain no solo derrotó a Hanzo, sino también a todo su ejército, familia, amigos conocidos, aliados extranjeros y hasta todo aquel que lo saludó o le dio la mano, porque quería borrar completamente su existencia y conexiones colocando a Pain como una deidad o una fuerza divina que es capaz de acabar con todo, porque incluso cuando se infiltran en la aldea es capaz de detectarlos donde quiera que estén y eliminarlos sin problema pareciera ser omnipresente, estar en todos lados como si realmente fuera un dios. Incluso el mismo Jiraiya es detectado por él cuando se infiltra, aunque siendo sinceros todo es parte de su técnica, ya que es un país donde siempre llueve y Pain utiliza la lluvia para espiar a todos, así que es emboscado por Conan su antigua alumna, por lo que Jiraiya deduce que Pain es uno de sus otros dos discípulos, Jaiko o Nagato, y efectivamente aparece alguien a quien Jiraiya reconoce como Nagato, que le dice que después de todo este tiempo ya logró madurar y crecer tanto que sus pensamientos van más allá de los de cualquier humano, tanto así que pasó de ser un hombre a un dios, cuyos pensamientos y palabras son absolutas, siendo su objetivo principal traer la paz a este mundo, utilizando los 9 Bijus para crear una super técnica explosiva que destruirá naciones enteras, asesinando a millones en un instante, porque si los humanos desean tanto asesinarse los unos a los otros en guerra sin sentido, Pain les dará el poder para hacerlo, hasta que el mundo sea capaz de madurar y entender cuan valiosa es la paz, que solo obtendrán cuando conozcan el verdadero dolor. Jiraiya al ver el genocidio que Pain planea hacerle al mundo, no le queda más opción que detenerlo, comenzando el primer round, pero para detener a un dios se necesita más que un hombre, entonces Jiraiya decide poner en marcha su técnica definitiva, para pasar de ser un Zanin a sabio y convertirse en el monstruo sapo del monte Myoboku. ¡Suscríbete al canal! Jiraiya al fin consigue entrar en modo ermitaño invocando y fusionándose con los dos grandes sabios, pudiendo absorber energía natural, que lo transforma en algo parecido a una rana, pero con un poder muy superior al de un humano. Pain por su parte invoca a dos personas más que poseen el ringnegan, lo que deja desconcertado a Jiraiya, en este segundo encuentro Jiraiya se enfrenta a los tres, pero ningún ninjutsu funciona porque uno tiene la capacidad de absorberlos, el Taijutsu tampoco porque tiene conectada su visión y evaden fácilmente los ataques al no tener puntos ciegos, decidiendo retirarse porque si sigue así morirá incluso estando en modo ermitaño, entonces escapa para poder preparar un genjutsu tan poderoso el cual no podrán evadir, consiguiendo atraparlos a los tres, y con una lástima Jiraiya los asesina, pudiendo derrotar a tres pains, pero lastimosamente aparece otro por la espalda cortándole el brazo a Jiraiya, que ya en este punto una herida así ya es para no poder seguir peleando, peor aún ahora que llegaron más pains que reviven a los tres asesinados, siendo en total seis, de los cuales uno es o era Jaiko su antiguo alumno, lo que hace que para Jiraiya no tenga sentido nada de esto, así que vuelve a escapar secuestrando al pain que cree que es Nagato para asesinarlo, y justo en este momento encajan todas las piezas, al ver que este pain es el ninja del clan Fuma que Jiraiya enfrentó hace años, entonces decide volver a confirmar la información en este tercer y último encuentro, donde confirma que ninguno de los pains es Nagato, sino otros ninjas que enfrentó en el pasado, información valiosa para derrotar a pain, aunque muy tarde ya para estas alturas, porque el legendario maestro Jiraiya es derrotado, dio una pelea que no creo que nadie sería capaz de dar, el solo, o bueno con las dos ranas, consiguió asesinar a tres pains, algo increíble y digno de un legendario ninja que vivió su vida sembrando las bases para el cambio, fue rechazado por la mujer que amaba, no pudo ayudar a su mejor amigo, no pudo proteger a su maestro y a su discípulo, y aún así jamás dejó de buscar la paz con una sonrisa en su rostro, depositando todas sus esperanzas en Naruto. Quien está buscando a Sasuke después de la pelea con Deidara, el cual ya se recuperó y encontró a un clon de Itachi que le dio instrucciones para ir al templo antiguo de los Uchiha y tener la batalla que tanto ansían. Sasuke va de camino pero Kisame por órdenes de Itachi solo puede dejarlo pasar a él, entonces el equipo heavy se queda esperando donde Suigetsu pelea contra Kisame por la espada Samehada, y hay un momento donde Suigetsu se deja golpear y casi asesina a Kisame de una cortada, porque no sabía que es inmune a los ataques físicos y aprovechó que se confiara, aunque esto no le funcionaría en batalla porque Samehada devoró gran parte de su chakra. Ahora si volvamos al arco de la venganza. Sasuke al fin se reúne cara a cara con Itachi y comienzan a tener una super batalla a nivel visual utilizando Genjutsu, osea que son puras ilusiones. Itachi se siente desilusionado porque no asesinó a su mejor amigo y vino sin el Mangekyou Sharingan a enfrentarlo, aunque eso lo veremos en un rato. Sasuke por su parte le dice que antes de matarlo, le diga quién fue su cómplice en la masacre del clan Uchiha, porque por muy fuerte y malo que Itachi parezca, en el fondo asesinar a todos los miembros del clan Uchiha sería todo un reto. Entonces Itachi le dice que fue el legendario Uchiha Madara y le cuenta sobre su legendario poder, como él y su hermanito pequeño desde jóvenes asesinaron a sus mejores amigos para obtener el poder del Mangekyou Sharingan, convirtiéndose en el líder del clan Uchiha hasta que sus ojos comenzaron a sellarse, porque mientras más uses este poder ocular más rápido se pierde, hasta el punto de quedarte ciego, pero en su desesperación asesinó a su hermano pequeño para arrancarle los ojos, consiguiendo de esta forma el Mangekyou Sharingan eterno. Después de su batalla con el primer Hokage Hashirama consiguió evadir a la muerte, formó una organización llamada Akatsuki y se ocultó en ella, ahora vive con su poder ocular intacto. Esa es la historia del legendario Uchiha Madara, pero él no es nada ante el gran Itachi Uchiha, porque quien obtenga el poder definitivo será Itachi. Todo este tiempo lo que hizo, asesinar al clan Uchiha, dejarlo vivo a su hermano, hacer que lo odie para volverse más fuerte, todo eso fue con el simple propósito de obtener los ojos de Sasuke y ahora al fin podrá obtenerlos. Gracias a que Itachi tiene el Mangekyou Sharingan y puede lanzar genjutsus más poderosos como el Tsukuyomi e inmovilizar a Sasuke mientras le arranca los ojos. M dichos de candidateos. Tranquil salesman como el tobio, al final, muro su scheme de pet-ano, Aurán. Parece ser que el simple Sharingan de Sasuke es capaz de anular el Tsukuyomi de Itachi porque no importa el poder de un arma sino la habilidad de su usuario en como la use terminando la batalla en las ilusiones y al fin comienza la batalla real siendo Sasuke el primero en atacar con un Shuriken modificado con el Shidori que termina hiriendo a Itachi y ya con esto se diría que Sasuke tendría ganada la batalla porque Itachi está medio ciego y con esa herida pues estaría cojo de una pierna pero 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 Itachi aún tiene otra carta de triunfo en su otro ojo el poder del Amaterasu que son llamas negras imposibles de apagar no desaparecen hasta consumir lo que está quemando ojo que Itachi las usa para quemar el fuego ahora Sasuke tiene que protegerse del Amaterasu pero inevitablemente termina siendo quemado porque Itachi solo necesita mirarte para quemarte ah pero Sasuke tiene dentro de su cuerpo a Orochimaru y realiza la técnica de sustitución que lo recupera de cualquier ataque Itachi en cambio está que sufre porque su cuerpo ya no aguanta la batalla y Sasuke decide exterminarlo con una sola técnica el Kirin que utiliza los truenos de la tormenta para un ataque a gran velocidad imposible de sobrevivir pero para Itachi la palabra imposible no es nada comparada con él porque Itachi tiene su propia carta del triunfo el Susano y no cualquier Susano sino un Susano armado con un poder espiritual del escudo llamado el espejo Yata que es capaz de repeler cualquier ataque y también la espada Totsuka que es una variante de la espada serpiente que es capaz de sellar en un Genjutsu infinito a quienes son tocadas por ella espada con la cual consigue atrapar a Orochimaru que salió del cuerpo de Sasuke después de forzar el sello maldito para que le diera más poder consiguiendo sacarlo de su cuerpo y sellarlo pudiendo Itachi si quiere matar a Sasuke pero como quiere sus ojos se toma su tiempo le dice sus últimas palabras y... Itachi fallece porque ya no pudo soportar más siendo Sasuke el ganador aunque no lo derrotó pero ganó mientras tanto el equipo de la hoja que había detectado a Sasuke fue detenido por Tobi para que no interrumpieran la batalla y al enterarse de la muerte de Itachi Tobi cambia su tono de voz porque ya no le interesa mantener las apariencias entonces usa su poder para ir donde Sasuke y llevárselo a un lugar seguro para que se recupere donde por fin después de una larga trayectoria de vida Tobi le revela a Sasuke la verdad sobre la vida del shinobi conocido como Itachi Uchiha que para cuando salió esto fue un tremendo giro argumental aunque es muy largo trataré de ser rápido Itachi Uchiha recibió la orden de exterminar a todo el clan Uchiha porque planeaban un golpe de estado para hacerse con el poder de la hoja para evitar este conflicto interno que haría que otras aldeas atacaran a la hoja desatando la guerra recibió la orden de los altos mandos que serían el tercer Hokage Sarutobi, Hanzo de raíz y los consejeros Homura y Koharu ordenándole asesinar a todo su clan incluido familia, amigos y hasta la chica que amaba que no aparece en el anime pero no pudo asesinar a su pequeño hermano menor dejándolo vivo abandonando la aldea para unirse como espía en Akatsuki y amenazando a Danzo con revelar todos los secretos de la hoja a los otros países y se atrevía a tocar a Sasuke Uchiha al cual engañó para que cuando lo mate regresa a la aldea como un héroe que asesinó al criminal que manchó el nombre de los Uchiha volviendo a poner en alto su nombre para restablecer su clan también para eliminar a Orochimaru de su cuerpo y finalmente que con esta batalla despertara su Mangekyo Sharingan finalmente Sasuke asimila todo recuerda las últimas palabras de Itachi donde le pidió perdón y cambia el nombre del equipo heavy a Taka decidiendo eliminar a la aldea de la hoja por todo lo que les hicieron pasar a los Uchiha información fundamental para los siguientes arcos Jiraiya envió el pergamino con la llave del sello del Kyuubi a Naruto también sospechaba que Uchiha Matara seguía vivo porque es el único capaz de controlar al Kyuubi y antes de morir envió un mensaje en código con la información de Pain tras su muerte como vimos en los rellenos de la primera serie de Naruto que ya resumí los fantasmas son reales y el fantasma de Jiraiya le pone la mano en el hombro a Naruto tras fallecer Kakashi observó el Sharingan de Obito deduciendo que es un Uchiha el que está detrás de todo Akatsuki y saludos a Candy Sanfix que siempre está apoyando nuestro contenido Raúl Gerardo López Muñiz por siempre estar aquí Miguel Ángel Moreno Bustamante y Diego Correa que apoyan el contenido porque un comentario con un like nos ayuda a llegar a más personas